Ya estoy aquí en esta Dodge 1947 y lo que le voy a hacer es el kickpeno no trae nada aquí va a llevar una bocina y para ello necesito sacar una plantilla antes de cortar madera porque como va a llevar bocina lo voy a hacer bien resistente bien fuerte para que la bocina no lo despegue o no lo haga no lo haga boludo con el tiempo voy a sacar una plantilla y para eso saqué este cartón y voy a hacer la plantilla esto nomás es para ir a cortar la madera después todavía me falta que cortarle otro poquito acá y y y y y y y aquí como esta es nomás la plantilla aquí le voy a dar un poquito de aumento si notan no sé si alcanzan a verte que lo corte un poco corto pero como es nomás la plantilla solo le voy a rectificar cuando esté cortando en madera saliós aquí tengo ya que tengo listo y lo que voy a hacer ahora es ver en donde le voy a poner la bocina la bocina se la voy a poner acá ahí va la bocina y ya está listo además quiero dar una cosa más aquí lo pone la bocina este va a ser el centro de la bocina y voy a cortar esto en madera necesito rectificar este si el lado del motorista es igual a este tiene que ser igual en este troca es igual pero necesito estar seguro que si es igual no lo vaya a cortar y después no vaya a quedar si es igual el del motorista es igual el pasajero y lo que voy a hacer es a pasar a cortarlo como vieron ya saqué la plantilla de allá del kickpeno y la madera que voy a estar utilizando es de un cuarto aquí voy a poner la bocina que va a llevar y esta madera la voy a hacer quedar con unos tornillos con unos tornillos o unos click a ver ya vi último que he decido voy a cortar esta madera y voy a cortar los dos de un lado el del motorista y el del pasajero lo marco como ya se ve que esta plantilla ya quedó bien allá y ahí está le pongo esto nomas para detenerlo y le pongo el otro a este lado y ahora lo voy a cortar voy a estar utilizando un jigsaw para cortarlo y ahora lo voy a cortar 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 Y ya está. Y ya está. Ya tengo cortados los dos lados. Y ahora le voy a hacer el hoyo donde va la bocina. Y este hoyo. Para hacer este hoyo. Es fácil nomás. Ya sea le pican aquí con un picayelo. Le dan de golpe para que se marque al otro lado. Pero yo lo voy a hacer así. ¿Sí? Y traigo la bocina. Las bocinas que va a llevar ahí son estas JBL. Y necesito sacarlas de este pedazo de madera. Porque el cliente así las traía. Nomás traía esto atornillado allí. Y así venía. Esto ya no me sirve. Necesito esta bocina. Y necesito este A. Necesito sacar esta medida. Para sacar esta medida es muy fácil. Más o menos ustedes agarran la... Si tienen algo así lo pueden hacer así. Hasta lo pueden sacar por medio de este. Pero yo no lo voy a sacar por medio del viejo. Porque está todo este... No está cortado parejo. Y para que quede todo bien lo voy a hacer así. Ahí está la mitad. Entonces ¿qué hago yo? Como ya tengo la medida aquí. Lo pongo sobre la marca del GIS. Y ahí está la marca. Ahí está la marca. Sobre esa marca voy a cortar. Lo voy a hacer un hoyo primero. Y ahora se me ha dado a cortar. Cuando se vayan cortando así. Con curva. Es bueno cortar las partes. Es bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya saqué los hoyos de los dos. Ahora voy a asegurarme de que sí queda. Y ahí está. ¡Queda bien! Voy a ir a asegurarme al carro de que sí va a quedar bien allá en el carro. ¡Tornillos! Pero con tornillos, honestamente, se va a ver bien, pero se le van a ver los tornillos. No sé si alcanzan a ver bien aquí. Como les estaba mencionando, se va a ver bien. El estéreo está tapando ahí un poco. Lo voy a poner allí para el queso. Había pensado yo ponerle un tornillo aquí, otro aquí y otro aquí. Pero se van a ver los tornillos. Y eso no me gusta de que se vean los tornillos. Lo que voy a hacer, le voy a abrir unos hoyos para ponerle unos clic. Le voy a poner un clic acá. Acá se lo voy a poner. Un clic ahí. Y le voy a poner... Me gusta. O aquí no le haré. Ahí está bien. O es que no lleva nada ahí. Entonces lo voy a poner aquí. Y dos clic y le voy a poner otro acá. ya tiene estos aquí los con unos clic negros para que el cartón no más vaya así y no se vea como vaya con esos clics y no se vea atornillado entonces paso ahora a a ponerle los clic pero le voy a hacer el del motorista de una vez y de ahí les paso a enseñarles cómo se ponen los clic los clic que le voy a poner son estos son negros son de dos pulgadas y se los voy a poner ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro clic le voy a poner Con esos cuatro clic Ya nos va a quedar bien En vez de tornillo, se ve hasta más Se ve más caliente Más bonito, se ve más bonito Esta es la palabra, se ve más bonito así Y si cuesta un poco más porque Pues está le haciendo los hoyos y está le marcando Y luego la apuesta que los clic den Pues cuesta un poquito más Pero al final se ve más tan Detallado Ya lo tengo con los clic hechos Ahora lo que voy a hacer es darle una pequeña lijada Y está Para ello Bueno belas Va a manera 먹는 ¿Qué? Está lo일로 Caliente ¿Qué? Son ¿Qué? Estad Acbero ya lo tengo lijado ahora lo que voy a hacer es ponerle un fón de un cuarto, este fón que le voy a poner es para que no vaya la pura madera, es por eso que le voy a poner este fón, adajito este material, esta luz da mucho brillo el fón que le voy a estar poniendo nomas para que no vaya la pura madera, este no quede un poquito fón es este este fón tenia que hasta esta muy delgadito vamos a ver no ahí esta bien le voy a echar glue a la madera y le voy a echar glue a esto y los cuerpos y y y y y y Y ahora que tengo Hay un poquito de aire Para que seque más luego Pongo uno Y el otro Y el otro Ya tengo uno listo Y aquí tengo el otro Bueno lo que sigue después Es ya cortar el vinyl Aquí tengo el vinyl también Aquí tengo el vinyl Ok Estando ahora si Lo que voy a hacer es el teleglue Aunque lo puedo tener también Con el pecho Pero voy a estar pegado Ok 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 Ahí tiene glue ya Ambos Que no le jale No se echa de ver Cómo se dice Como cuando lleva Fonde media Que tiene que jalarle parejo Porque si no se ve Boludo Cuando lleva así Fonde un cuarto No se ve Le jale poco Le jale bastante No se va a echar de ver No se ve En madera El glue pega bastante Y si uno lo quiere despegar En veces hasta en el cartón Cuando uno hace algo Y lo pega en madera El glue como que se agarra Se amarra bien Y no quiere despegarse Excepto el metal Como que Hay que lijar el metal Como que La superficie O el glue Es diferente A madera y metal Es diferente En veces en los convertibles Hay que lijar Y darle tiempo Que seque Y volver a lijar Y ponerle La heat gun O sea una Como secadora de pelo Que tira aire caliente Y aquí está uno ya Todavía no le hago el hoyo Porque No he terminado el otro Pero ahorita voy el otro Y es el mismo proceso Nomás irlo jalando No he terminado el otro 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 ¡Suscríbete! 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 Ya tengo los dos kickpenos listos le voy a cortar aquí le voy a cortar a los le voy a cortar al otro y le voy a hacer unos saques aquí y le voy a poner la pocina de una vez este es el pasajero entonces vamos a poner esta así pasajero y vamos a ponerla que nos quede el JVC derecho esto tiene que ir así para que quede derecho tiene que ir así 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 ahí está derecho entonces que hago yo los tornillos aquí es el JVC Y ahí está ya, ya está atornillado, nomás falta que le ponga los click allá, pero voy a poner el otro ya de una vez, ya que lo tengo aquí lo voy a poner, aquí está como el cliente las traía puestas. No, 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 no. Y ya está listo, hay que ir a ponerlas al carro. Ahorita vemos cómo nos va a quedar, ahorita vamos a ir a ponerla y les voy a enseñar para que vean que todo lo que hizo acá está por decirlo así fríamente calculado y estos click tienen que entrar en esos hoyos y es todo. Aquí tengo ya el click peno y lo que voy a hacer es antes de ponerlo, tengo que conectarlo. Y ahora lo voy a poner. Primero tengo que meter el click que va acá porque es el primero que tiene que ir y se puede decir de que si se den trae ese, todos los demás van a estar bien. No, 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 no. Y casi no se ve Para ser honesto no se ve bien porque está oscuro Quiero poner ese clic No veo nada Nada que llene Ok, ahí adentro Y ahí quedó Nomás tengo que esconder este cable que se ve por acá Y ya quedó bien Tengo que dar Unos martillacitos Para que adentro venga el clic Y ahí está Una media limpiada Y ahí está El del motorista ya lo puse Pero ahí está el motorista Ya está puesto también Y ahorita les enseño todo Cómo va a quedar Todavía me falta algo más Por la vez Cómo va a quedar No 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 Gracias.